hola a todos espero que estéis muy bien y en el día de hoy lo que vamos a hacer es que mi hermano no lo sabe pero le he quitado a su reina porque la tenía super mal, la tenía tirada literalmente la tenía tirada abajo nada más que se la di, yo que se hace 5 días se la di y no la movió del sitio ni la ha mirado ni la ha preocupado de darse la de comer aunque a esta reina no se quita la de comer pero bueno yo cuando la estuve les dije os doy un poquito de comer y se lo comieron todo súper bien y ya está si os preguntáis este hormiguero que es es un hormiguero de Ant House y a los que digan el hormiguero está esto al revés sí es que cuando lo desmonte para limpiarlo porque antes tenía una colonia del Asus Flavus la colonia ha muerto porque ya tenía 4 añitos y ya... bueno da igual el caso es que os voy a enseñar a las 2 colonias a ver como han avanzado en 3 días no han avanzado mucho a este no lo habéis visto entonces sabéis como ha avanzado pero... que madre vamos a primero a este para que os quedéis ahí con las panas esperad que me coloco y ahora continuamos bueno pues ya está vengo ha sacado algodón aunque esto ya lo tenía ah mirad ah pues sí que tiene ehhh se ha quitado las alas pero todavía se quitó las grandes pero todavía las pequeñas las mantiene el gaster lo tiene un poco raro ¿no? a lo mejor esto no es una lasis mujer no lo sé dejármelo por los comentarios a ver os lo voy a acercar un poquito más a ver si un poco ahí tiene una pelota enorme pero está bastante bien la verdad ahí tiene un huevito suelto no sé si se si os fijáis bien tiene ahí un huevito suelto bueno ya la voy a tapar para que esté a gustito y pues nada pausa pausa y a la siguiente bueno en esta colonia bueno colonia reina es un tubito muy pequeño entonces estaba mucho peor que allí porque ahí está bien se puede poner totalmente estirada esa en el algodón esta no mira ya se ve ahí los tientos esparcidos pero totalmente esparcidos mirad esa no sé que la pasa y mirad a ver a ver si enfoca hay más o menos pues eh no hace falta es que se ve súper bien eh los tiré totalmente esparcidos a ver tiene una pequeña pelota ahí que hay debajo también pero el tubo este es una a ver como un tubito de estos de una gering ya no es eh cuidado y aquí tenía un agujerito para echar gotitas como cuando te quieres echar gotitas porque están malo pues eso me las ingené porque puse puse esto para envolver los sándwiches pues puse esto y lo puse porque digo con el celo os digo yo que no funcionaba lo ponía y se despegaba y le digo no vale y que puedo poner para que no se salga el agua pues esto porque esto se pone así apretado y hace como presión y luego puse para sujetarlo mejor celo ya no se sale nada nada de agua la reina está bastante bien nos da aquí todas las alas pues nada no está bien bueno la voy a volver a meter a ver pero donde es que voy a decir que me confundo creo que eso sí la tapo para que esté bien y ah si una cosa eh bueno esto lo dejaré para otro vídeo explicándoos una cosa va a ser solo hablando eh no estoy enfocando a nada a ver a lo mejor estoy enfocando a las para que las podáis ver de mientras que hablo pero nada así que eh si os ha gustado darle un like y suscribiros a mi canal hasta la próxima chao